Llegando de nuevo Ah, es bellísimo ¿Eh? Están en Morita Están en Morita Están en Morita ¿Pero tú no te vas a morir por los otros días? Estamos en Estados Unidos Bajamos a su la diligencia, el trabajo La belleza, tú sabes ¿En la qué? La niña, sí, mírala ahí Dios mío Sí, porque te lo presentamos los otros días La luz del diablo Mira la Jiggy Baja la Jiggy ahí que vino a buscar Mira esto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Qué? 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 ¡Pero ahí! Es el que es ti Ah, ¿estás hablando? ¿Eh? ¿Qué? 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 El flow de viajero, déjame bebé Yo sé que ya me voy igual Yo me gusta como sea ¿Ya? Me voy a quedar en Franel ahora, sí ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá! ¿Qué? No sé si se vaya ahí con él? ¿Qué? 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 ¿Y el flow de los soberanos? Tranquilo, tú sabes que el loco tuyo es la bailadera Tranquilo ¿Viene internacional el flow? Tranquilo ¡Uchi, Libutón! ¡Uchi! ¡Uchi! ¡No! De diseñador, de diseñador Vengo solo pero no de marca, vengo de diseñador pero personalizado Me va a llegar si te lo entiendes ¡Dale mi reto! !! No, 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 no Es como si no habéis conseguido que les haya un saludo ¿Ustedes saben verdad? La llegada del loco El doctor te pone la música, tú sabes que llegué ahora ¿Te conocías? Sí Tú sabes que te quiero Ay, eso es de ocho virtudes